el árbol sin bosque francisco fernández prólogo por luis ibáñez luque la poesía es una búsqueda siempre lo es y también un estado atemporal por ser una lucha incesante con el tiempo que se escapa el sentimiento que ya no existe una vez que ha pasado acaso sólo existe dicho sentimiento en nuestra imaginación en el recuerdo qué es lo que existe entonces el amor tal vez la soledad la capacidad de cambiar las cosas quizá la respuesta lo único eterno sea la propia búsqueda es por eso que no hay paz ni sosiego ni respuestas definitivas en la poesía de francisco fernández porque quizá nunca las haya a cambio el poeta aunque no le gusta ser definido como tal no nos señala toda una serie de territorios caminos internos que podemos decidir transitar y que nos llevarán a nuevas certezas y renovadas incertidumbres en un proceso que posiblemente termine sólo con la muerte o incluso después cuando terminen de estar estas palabras yo ya no estaré el punto de partida es la soledad una soledad elegida una apuesta personal por apartarse del rebaño del rebaño me escondo sin descaro de manera explícita el poeta decide derribar los puentes esas ataduras mentales y emocionales que no hacen sino coartar nuestra libertad de pensamiento y nuestras acciones la manera en que nos relacionamos de manera cotidiana llega a condicionar incluso nuestra forma de pensar nuestro destino la vida es una cuenta atrás hasta llegar a cero y el tiempo se nos escapa no hay tiempo para las cosas que no merecen la pena y que abundan en el mundo que nos rodea es por eso que se contempla la soledad como opción personal como decidida apuesta por otras alternativas una búsqueda ansiosa incluso desesperada a veces he aquí la primera de las contradicciones y las búsquedas de francisco fernández el afán por encontrar una salida a la soledad elegida quizá la respuesta esté en el viento un recurso que utiliza ocasionalmente como símbolo del destino que nos mueve la vida es movimiento y el viento es la única certeza de que estamos vivos ese viento que mece las olas si las olas hablaran no estaría tan solo esta búsqueda tiene necesariamente que ser personal porque ningún libro ninguna otra persona idea relación humana o sentimiento nos puede dar respuesta más allá de uno mismo en la última página de los libros sagrados no están las soluciones una de las cosas que siempre valoré de la poesía de francisco fernández desde aquel adolescente de 14 años en un aula cualquiera de un instituto es el énfasis que pone en el contenido mucho más que en la forma en un mundo de superficialidad apariencia y puro escaparate es de agradecer que alguien se empeñe en resaltar el mensaje la temática la reflexión la profundidad de las ideas ideas que no son fijas ni inmutables que siempre están en movimiento en continua búsqueda el relato postmoderno que señalaba el final de la verdad se ha agotado por supuesto que existen referentes aunque sólo tengamos la certeza de seguir caminando hacia ellos hay también tras la soledad la convicción de que la creación artística la poesía es algo más que una idea que se escapa sus versos son una recopilación de historias de los libros y de la propia vida la poesía es jugar a imaginar un juego que alguien me dijo que dolía afirma el autor pero que trasciende la propia existencia uno nunca sabe dónde y cuándo terminan los significados de un poema dónde muere la poesía que revive y vuelve a cobrar sentido con cada nuevo lector cada nueva lectura más allá de la palabra sólo existe el silencio la muerte el gatillo sólo entiende de silencios por la espalda así que nos queda tener esperanza en la palabra liberadora la palabra capaz de provocar nuevas realidades escribid mientras podáis sujetaros con tres dedos la esperanza las páginas de este poemario aún partiendo de la soledad y la melancolía no pueden entenderse del todo si no se tiene presente la constante búsqueda del amor la propia poesía se nutre casi sola y exclusivamente de ese amor empezando por el amor de la propia familia eres mis páginas le dice a su abuela y continúa con el amor de pareja para terminar en el amor al ser humano en su conjunto he aquí la tercera búsqueda el amor entendido no como algo estático acabado y concluso sino como sentimiento en continuo movimiento no se trata de un amor de museo un amor para observarlo como quien tiene una colección de mariposas no quiero ser mariposa ruiseñor ruiseñor por eso es un amor arriesgado doliente pero también un amor profundo vitalista imprescindible para seguir adelante la salud es a la vida lo que el amor es a la felicidad un sentimiento que ha dado sentido a la humanidad desde el principio de los tiempos inestable dubitativo a veces doloroso como lo es todo en la vida pero inmutable imprescindible hace ya bastantes años alguien me contó la historia real o inventada da igual de una tumba egipcia en la que se podía ver al faraón con su esposa cogidos de la mano con su anillo de casados me planteaba el interlocutor la duda de qué había sido de ese amor de esa promesa de eternidad que seguramente se hicieron en algún momento quien escribe este prólogo tampoco tiene verdades cerradas y absolutas pero sigo pensando muchos años después que el amor es eterno que está por encima de las personas y las cosas y disfrutamos o dejamos de disfrutar de él constantemente el momento en que se declararon su amor es eterno a pesar de que en muchas ocasiones no está claro el momento adecuado para amar y los tiempos de los amantes pueden no coincidir la quiero querer más y que me oiga a pesar de las dudas comprobar si late todavía aquí dentro su misma fuerza a pesar de que todo puede diluirse como promesas bajo la lluvia a pesar de que a veces tengamos que cubrirnos de una forzada coraza para que duela menos como aquella ya no dejo que que me amen nos queda la piel el beso temblando en mi boca nos bastan sus manos para ser de viento nos mueven las palabras y las flores de tu vestido aunque duela mil veces la volvería a amar por el momento el final de este camino de búsqueda lo marca el cambio social consecuencia natural del amor si tomamos como referencia los sentimientos no queda más que hacerlo extensible al conjunto de la humanidad la apuesta por la mejora de la sociedad no se concibe aquí como militancia o partidismo como ciertas personas que juegan a los bandos sino como una reflexión profunda sobre la necesidad de que mejoremos nosotros mismos para mejorar el entorno el compromiso es imprescindible que sea personal que nazca de lo más hondo de nuestro ser para que luego pueda tener su reflejo en las personas que nos rodean el último interrogante que esta obra plantea directamente mirándonos a los ojos es si estamos haciendo algo por cambiar las cosas si es posible una humanidad donde la libertad y la justicia puedan volver a convivir como diría eduardo galeano sin primar una por encima de la otra siempre tenemos la opción de esperar pasivamente a que la historia actúe dice francisco que somos el abono de la siguiente generación y en nosotros está considerarnos abono mineral o estiércol hay vida más allá de lo que se nos impone la vida es eso que pasa mientras otros revisan anotan autorizan cárceles fronteras cánceres mirillas desde este tiempo que se nos escapa el futuro es una resta finita y no podemos perdernos en lo irrelevante quedarnos en la superficie ya que mientras escribimos mientras leemos existen las cuentas en suiza imprescindible tenerlas vacías para llegar a la poesía según dice el autor personas entre rejas por robar gallinas gentes para las que las adicciones son un lujo que no se pueden permitir ya que no pueden ser adictos a nada salvo a la miseria niños que se preguntan qué significa ser de hambre por no encontrar el sentido de su humilde existencia ministros que se enorgullecen de su maldad almas viviendo la vida a fastículos mes a mes mientras hablamos de paz las bombas siguen cayendo ante esto nos lanza el poeta directamente la pregunta para qué es esto de ser humano la muerte está sobrevalorada afirma él es mucho peor ser muerto en vida por lo que no queda otra que devorar la vida cada instante hemos venido a volar todas las personas somos responsables de todo lo que sucede en el mundo y loco hay que estarlo para creer que la realidad es así quienes apuestan por salirse de los caminos prefijados quienes buscan vías alternativas desde la soledad elegida y desde el amor pretenden como fin último que la humanidad entera sea diferente durante el tiempo mediante el mundo este árbol sin bosque puede parecer contradictorio es un árbol que elige no estar en el bosque pero que lo añora, lo extraña le gustaría volver a pertenecer a un bosque diferente con otras reglas de juego en otro clima, con otro paisaje no seré yo quien prenda este bosque afirma Francisco Fernández el autor ama el bosque como metáfora de la humanidad pero no este bosque concreto en el que la poesía es infantil frente a dos puntos de la prima de riesgo sino un bosque que puede ser de otra manera del modo en que nos lo imaginemos lo soñemos y sobre todo tal como seamos capaces de construirlo reinventarlo recojamos el guante de esta invitación hagamos el camino de dentro hacia afuera desde el individuo en soledad busquemos la palabra y el sentimiento transformemos por completo el bosque en una continua búsqueda que nunca debe detenerse es muy significativo que el poemario deje el final abierto en su último verso a estas alturas sótano busca que te busca la búsqueda como única salvación posible del ser humano a tamara lloraré a mi abuela mercedes mi maestra de lo que hay que saber yo ya no lloro ni siquiera cuando recuerdo lo que aún me queda por llorar José Hierro sé que lloraré cuando te vayas durante meses un torrente por los ojos si es pronto la juventud me aplastará como a una mosca veraniega si es paciente tu abrazo será cada vez más débil más inmenso 2 por los ojos como un niño de capricho incapaz de oponerse a la naturaleza armado solo con una manzana de noche temblorosa como un patio de invierno llueve en primavera sol de invierno cae como hojas horas como despierto sobre un calendario que penetra como las grietas de un beso sin retorno 3 infancia como un pasillo largo de sonrisas y limonero que alto está y no mengua el niño y alcanza el vértigo y tú ancla de sueños sé que lloraré cuando te vayas durante siglos porque eres sonrisa regazo eres mis páginas como un niño un ruido me despertó anoche todo ha sucedido más rápido de lo esperado la bala atravesó su cabeza antes incluso de que la gota de sudor o lágrima no se sabe impactara contra el suelo antes incluso que el barro la palabra escrita algo más verídica trató de llegar a tiempo pero se le trastabillaron los dedos entre tanta y tanta tecla y trasvase de pretéritos como argumento se quebró la lluvia antes incluso que el tejado ojalá hubiera conocido el idioma concreto pero el gatillo solo entiende de silencios por la espalda tú no beso aún ahora es cuando toco a tu puerta tras el sonido un temblor me recorre las piernas un silencio más largo aún que las horas de sueño perdidas soñando este apretado silencio ahora es cuando pulso y espero con mil frases sin memoria ahora es cuando suena ahora es cuando bajas sin saberlo con tu beso temblando en mi boca era mucho más fácil era mucho más fácil lo más fácil era soltarlo todo y echar a volar sin avisos sin maletas sin sombrero sin alas sin hambre de carnicero era marcharse a cualquier otro lugar inevitablemente dentro de este sitio era respirar lo ansiado con dificultad respirar la atmósfera quemar los segundos de ingravidez sin paracaídas cayendo vacilante lo fácil era subirse a un avión despegar y decir ya hemos llegado ya estamos aquí lo hemos conseguido pero no sería cierto nada más bajar del avión nos buscarían las partes de metal nos contarían los dineros de las carteras antes de estar nos preguntaron si éramos terroristas si queríamos atravesar la frontera como quien la desangra y la deja muerta y sin enterrar estando allí no habíamos dejado atrás ningún lugar del pasado aquí perseguidos conseguidos ubicados registrados pese a las inclemencias del tiempo pese al acento soviético de la azafata o la merluza congelada del almuercito habría sido mucho más fácil salir a la puerta de casa recoger el correo pedir un taxi y pedirle de rodillas con un cheque firmado hágame el favor de sacarnos de este vertedero entonces el taxista habría mirado la sensatez de mis palabras y las flores de tu vestido y sin pensarlo demasiado habría atravesado el mundo por la autopista más larga del destino volar con queroseno está sobrevalorado las nubes desde arriba pierden el valor de su secreto y al caer es menos lo más fácil era volar me dijiste mientras pagabas los billetes con tus piernas sobre tus frágiles rodillas lo más fácil era volar y ahora caemos en picado al abismo de lo mismo después de todo no somos tan distintos tan únicos hemos venido a volar y aquí guardan la peor parte del espejismo en el fin de los días cuando se agota la paciencia siempre cae de ningún lado esta guerra yo también quiero un jardín jugando a las muñecas una casa de madera limpia de aire fresco y ventanas de seda los días nos acariciarán la nuca las noches nos sujetarán la espalda y nos dejamos caer como nunca yo también quiero mullir tu almohada bienvenirte con un beso joven en la boca no tener que abrazar el borde de la cama será difícil no creo en el amor para siempre en este crecimiento infinito que vacía toda fuente de esperanza de quedarnos fuertes no creo en el amor yo solo creo en ti y en el fin de los días paseo por su imaginación paseo todas las tardes a las cinco recorro las aceras colindantes a la tienda de tu helado favorito los sitios propicios para encontrarte salgo a pasear a imaginarte en los vestidos de los escaparates en los carteles de taquilla cerrada protagonistas de un nuevo romance paseo siguiendo las huellas ficticias de tus zapatos verdes tus tobillos me encienden inexplicablemente las mejillas de repente como dos paralelas se visitan de sorpresa nos hemos visto la he visto y sincero la he mirado y más dulce la imagino me giran sus piernas y su espalda no gira paseo y mientras tanto la imagino paseando no vale tanto no es para tanto aceptar la muerte para tanto es morirse tan joven morirse antes de tiempo lo peor es morir antes de saber que no se sobrevive sin dinero no aquí no es tan trágico el descanso nunca merecido no habría diferentes verdades sin previo engaño no es para tanto señoras plañideras enterrador sin sombrero ciprés esquelético no es para tanto cerrar la boca y los ojos el canto y el brillo después no valen tanto no es aceptar un final la negación de un principio más es una razón para dirigir el destino hacia lo desconocido para entender este poema de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero Benjamin Franklin si usted no tiene una cuenta en Suiza no entenderá este poema no entenderá las noticias las causas de la guerra las semanas de siete días porque si usted no tiene una cuenta en Suiza no es nadie no está invitado a la fiesta le servirá de poco vocear las condiciones climáticas conocer el interés de la deuda o la longitud del riesgo los costes de la llamada o su anchura de pecho el largo de chaqueta o su contorno de cuello el producto interior cero en sobres cerrados allende los impuestos yo no tengo una cuenta en Suiza pero me gustaría ocultarla me gustaría barajar las cartas partir el bacalao transferir la divisa según la franja horaria estafar con el reglamento en la mano explotar una burbuja con una nariz anónima oler el mercado negro especular con el precio del precio hasta que no cupieran los ceros en un cheque en blanco si usted no tiene una cuenta corriente en Suiza debería tenerla vacía para entender este poema el solitario juegas si pudiera decir las olas que surcan las quillas de mi nube se hundirían las anclas los camarotes y hasta el viruje a quien conoces viajero no levanta la cara del mapa náufraga mirada entre letras bordes y corrientes de nácar a quien conoces timonel no separas los dedos de la máquina sin saber de qué bosque es el bajel rumbo a los tumbos del desdibujo si las olas hablaran no estaría tan solo navega navega en Su barco se hunde se hunde por solitario el desequilibrio como punto intermedio el tiempo olvida y después mata no pregunta solo continúa dejando tras de sí censuras imposibles de olvidar el pasado es una suma una operación inconclusa mitad experiencia mitad infusa no preguntes por el protagonista siempre responde con más preguntas el futuro es una resta finita deja huecos para más ternuras llena frascos de ambición y cordura los lanza a ciegas en la noche oscura estallido de efectos mariposa el tiempo se pierde o te gana una aguja sin cuestionar relevo interlingüístico dejo aquí estas letras en este rincón cuando ya no esté seguirán aquí olvidadas y perennes como la pintura del paisaje los murales de la memoria cicatriz cuando terminen de estar estas palabras yo ya no estaré las uvas del banquete desmembrarse padecer el sentimiento retráctil sumirse en una voracidad de atalaya claudicar de la humanidad frágil en el fondo sólo quieren descendencias millonarias rascacielos de transparencias afuera las balas hacen las veces de muerte o tapones para sonidos que duermen bajo las nubes de nitrato y azufre en lo triste quieren seguir ganando a pesar y después más allá mientras tanto el hambre aún no se conoce una forma de vida inteligente aún no se conoce la forma de la vida si todo proviene de un continente que no es hongo animal o planta como era la primera procariota que guardó el alma dentro de su cuerpo eranse unas condiciones extremas eranse unos átomos semilla eranse reacciones químicas la vida transformación en la supervivencia ¿quién fue la primera eucariota en enredar su secreto para esconderlo? érase una soledad extrema érase una proporción expuesta bajo llave era la simbiosis anterior al mestizaje la vida evolución en la persistencia ¿a dónde van los dioses y las diosas sin nombre? las sociedades son árboles de un bosque planetario nacen las fronteras y el territorio allá donde hay un pueblo una rama de historia y olvido es una hoja una persona alternas y opuestas en cada peciolo hojas de tronco o de copa yemas para ser flor o tallo díscolo las palabras de los libros son las necesidades hechas viento son las curiosidades hechas vino son las heridas hechas cieno la humanidad es un árbol quemando el bosque si no te quise mañana si no te quise mañana ¿por qué iba a quererte hoy así como te querré en épocas pasadas? los planetas no se alinean con las salamandras hojas secas se visten de guerras bajo esta suela descalza si no te quise mañana será por las olas de mi cabeza no será por las mareas ensalzadas que tocaban tras la puerta cuando todo deje de ser inercia gobernada por la baba los mudos por fin crean que es nada más algo la nada ¿por qué iba a creerte así lastrada por las dulces apariencias y tu zarza conciencia innata ser mierda en un pecho sin tierra? las naturalezas son ciertas no son vagones o estaciones saladas hayan sido consecuencias las naturalezas no son esclavas como te querré en épocas pasadas no he querido nunca quien siembra como te quiero ya tarde ya nada recoger más juntos siempre cosecha uno se siente a veces uno se siente a veces como un envoltorio de aire como si la fragilidad de un globo durase una vida consciente entonces uno trata de no respirar demasiado fuerte entonces uno teme y tiembla cuando sopla recuerdos ausentes uno se gira la piel quien vejece busca una oscuridad y se esconde para cerrar los ojos útil palpitar y enterrar bien hondo los esquejes entonces uno se queda solo porque los nombres son gente entonces uno se quiere solo y decide derribar los puentes el tiempo a cucharadas transcurrir en banquete o hambruna vida requerida dulce insatisfactoria limitada a intermitencias como lo está una cucharilla liviana ligera solo contiene lo que no rebosa agujero en potencia quedaría expuesto opuesto el contenido del continente mismo expresado en el reflejo de su retrato transcurrir virtud o tragedia no saber para qué es esto de ser humano estudio de la desigualdad como tinta imborrable no no estoy especialmente orgulloso de tantos juguetes de fábrica ni del nuevo milagro intelectual como soluciona todas las facturas no me alegran especialmente los puentes de arriba a abajo las ciudades a ninguna otra parte los camiones a manos del transporte inagotable no no creo que queden más cerca ni siquiera diferentes por educar la desigualdad no es una idea personalmente interna es internacional no estoy satisfecho del olor de los billetes ni de la amenaza de masacres nucleares no estoy de acuerdo con los que más tienen ni es culpa de los bosques o las minas de hambre no no creo que esté todo hecho a este lado de la vergüenza pacífica no nadie puede estar satisfecho de tanta injusticia tan bien repartida los hay adictos a la miseria los hay que no pueden dejar de fumar los hay alcohólicos y cada siete días los hay adictos a la coca a la heroína a la próxima forma de evadir o alucinar los hay que apuestan su vida a un impar los hay que toman pastillas para no soñar los hay que no pueden dejar de comprar señuelos de diseño sin necesidad los hay que no saben hacer el amor sin pagar los hay que invierten en videntes su inseguridad los hay adictos a engordar y adelgazar un bisturí hace las veces de selector natural también mundanamente los hay que no les alcanza para un mendrugo de pan una mano inquieta dejando caer el vaso de leche ayer queda tan lejos como su sombra como cualquier sombra pasada de luz intocable este miedo constante mantiene alerta la carne de puntillas la inocencia tras la mirilla del horizonte ahora es tarde amor son los ríos cuando llegan al mar como afluentes subterráneos el aire nos despega los años del cuerpo ancla los pasos al fondo hace de velcro los terráqueos inviernos cuando cualquier suave brisa no es suficiente los perfiles del viento mecen las hojas al tacto de su sombra y las eleva las conserva intactas las sombras eternas del limonero ausente preferencias ante una sociedad obsoleta es preferible ser hermano del hambre a sobrino de la opulencia en estos tiempos de venta de nuevos conceptos a través de la ignorancia misma es fácil estar del lado de lo innecesario es preferible entonces no pensar como una lata de conservas abre fácil el cerebro estar a cualquier otro lado del suicidio acordado deslegitimar lo sospechosamente acertado ser culpable por descaro acómplice silenciado en estos tiempos que corren lo mejor es caminar despacio leer las instrucciones en desuso masticar diez segundos lo justo tirar de la cadena por si acaso uno para dos la poesía no tiene más objeto que ella misma su fin no es la verdad sino ella misma los modos demostrativos de lo verdadero son otros y están en otros lugares Octavio Paz sólo la imaginación contiene a la poesía Charles Baudelaire el estudio lingüístico de la poesía tiene una doble trascendencia por un lado la ciencia del lenguaje llamada sin duda a estudiar los signos verbales en todas sus disposiciones y funciones no tiene derecho a ignorar la función poética copresente en el habla de todo ser humano desde la primera infancia y fundamental en la estructura del discurso esta función implica una actitud introvertida respecto a los signos verbales en su unión de significante con significado Roman Jacobson uno empieza antes de esperar que de sí surjan los motivos las guías los objetivos a financiar uno jugando a ser uno mismo aprende los turnos las cifras del azar no exento del éxito de la probabilidad uno empieza entonces a apalabrar la vida una pipa es una pipa esta vista no es mía un tal sol nos alumbra según día tras día uno empapa los significados en la orilla brilla la luna baila sobre el lago blanquecina uno escurre la figura repuntando el ritmo plazas dulces del estío apagón de frío uno empieza para después terminar sin temer dónde el final entonces brisa lluvia niebla sol no deja de tronar entonces luz uno sin saberlo son dos jugando a imaginar cuerpo búscame ahora que tenemos en común esta dulce sensación calórica del sol en la piel los días de invierno ahora que nuestras palabras no son tan ajenas ni tan nuestras siquiera por fin podemos hablar sin miedo de la fórmula del tiempo de la atmósfera del hidrógeno de la medida precisa del universo de la química del odio o del beso del gran hermano 2.0 de la economía de las manos o del sexo de la justicia de los actos y del verbo de dónde puso a cada uno el tiempo encuéntrame ahora mientras estoy vivo ahora que aún soy adentros por entender este cuerpo los amantes naturales las estrellas esperan la luna para lucir sus vestidos de noche como la luz espera tu sonrisa para iluminar los corazones las dunas viajan de arena cubriendo y descubriendo valles como tus dedos viajan de seda tapando y destapando huracanes las olas escapan del mar para tocarte sudan volcanes las pieles de imaginarte mil veces la volvería a amar mil veces cómplices de los mares como amantes naturales imputación del chivo expiatorio no puedo quitarme no puedo sacar de mi cabeza la memoria flácida y marmoria carne más allá de esta frontera epidérmica que una viva imagen de muerte ignora no puedo olvidar ni la imagen ni tragarme la vergüenza ajena que me señala culpable pudiste y no hacer nada es el pozo de esta desdicha no puedo amar enteramente o dormir enteras las noches no puedo ignorar las vallas al horizonte no puedo perdonar eso que somos todos y no se aguanta descuento preguntando por coste de producción son frías estas almas de piedra haciendo cola sospechan dentro de diminutos bolsos de las miradas largas pagan fríamente acorde a sus frías demandas han comprado grasa van a esperanzas congeladas algunos desinfectantes para almas que no quieren y una colección de deseos por si vuelven son frías y bien ordenadas estas sobradas almas sin obra los condenados deciden libres su última cena en este frío invierno de condenas compartidas el debate de la inanición disculpe señor ministro pero es usted un cabrón la sala parecía estar de acuerdo hasta el mismísimo presidente callaba a favor lo es empezó a decir ministro esperanzador es usted sin duda un gran cabrón si no el mejor aplaudían vigorosamente desde la platea los encocados diputados de uno y otro bando al tiempo los medios ensalzaban las palabras del mismísimo las vergüenzas del ministro y esperamos que siga siéndolo por muchos años concluyó fin de la cita mañana mañana pasará rápido como efecto de esta sociedad puedo decir y digo sin reparo en efecto soy fracaso soy minoría lleno de miedos enemigo del odio equivocado de pulgas a perro flaco extraño no me parezco tanto a ratos me hallo y del rebaño me escondo sin descaro ajeno no vivo de mi trabajo si vivo para mi esfuerzo mañana pasará rápido pasan tiempos sin espacio tampoco hoy me acabo mañana pasará rápido amor entre manos al acertar es imposible escoger lo heredado señalar el amor que nos viene encontrado cuántos dedos son sin haberlos tocado meses que el mar deshizo en naufragios cinco espigas hornadas al verano agitadas al viento y flotando quedando y migrando al sur de los delicados años en boga destreza de estados es tú tacto tan similar y adverso tan certero y contrario sólo tú los lados anversos de esta piel de cambiantes abstractos es esa mano alzada dibujando a futuros en este teatro de recorridos palmados si amé esa suavidad de esfera que no aflige y adora los pasos hacia lo ajeno y cercano no estamos ofrenda ni premio son las manos estas están así las solas saben cómo cercarnos vas a morir vas a morir por si no lo sabías puedes seguir viviendo en fascículos de mes a mes a incómodos plazos sin intereses de todas formas vas a morir por si no lo sabías los falsos profetas no van a la cárcel no preguntes cómo hizo su primer millón quizás 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 las alas blancas sólo eran blancas con sol de cara ni siquiera alas de esperanza la negra sombra de un águila hasta mi nombre todos votan al invento de la propaganda un desfalco a la carta quizás 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 vaya a la cárcel su discurso carpe diem de manos largas ya pachuchos ya viejitos ya no se arrepienten de nada la noche bajando al mar en sus pupilas negras bailan las luciérnagas cuando se enamoran así nacen las estrellas así cuando se acercan la tecnífera la aurora así se apaga una vela así cuando se alejan olvida su olor la rosa aún en las noches negras frente al mar se recuerdan cuando el cielo que no olvidan alcanza el fondo de la piedra rayo latente ramas esculpidas bajo mármol lluvia entre cascadas de sables sombras hundidas en el barro desde entonces soy rayo latente antes encina nogal a veces sauce ahora me quedo fuego impotente mitad tierra mitad agua el calor enmudece las raíces la tarde astilla las cortezas con dolor en ceniza está escrito mi nombre árbol de sol semilla incendiaria no seré yo quien prenda este bosque la historia del final no preguntes por qué pero me cuesta me duele cerrar cualquier libro por su verdad final me exaspera la finitud sabida de cualquier gran historia el 20% abierto o cerrado de par en par a veces creo que he nacido para mirar al vértigo a los ojos la estantería está infectada de libros a medias de obras pactadas archi completas o inacabadas lluviosas cualquier día válido para saber esperar el mundo necesita menos marcapáginas que dividan las horas necesita perderle el miedo a doblar la esquina que lo merezca ir a pescar peces imposibles amar también a sangre fría sigues ahí platero por favor que la luna no te desinfle de ceniza ni se te ocurra al azarillo travieso lavar el estómago de quimera no me mires el culo mientras salimos del averno eurídice no vives la duda con silencios de caverna canta nuestra canción reminiscencias del paladar del son de mar del mundo de sofía no preguntes cómo acaba esta historia saborea todas las recetas del amor los mejores argumentos del cuerpo para el sexo y otros tantos manuales sobre cómo se deben hacer las cosas sin importar el idioma comienza el mapa desde donde estás nombra una por una las ciudades plagadas cuenta los pasos del río sobre el agua colorea los centímetros de las montañas nombra la pequeñez transparente y la estrella muerta que atraviesan indemnes la oscuridad esta historia no tiene por qué acabar quedarán mil noches después de una si la primera no es letal si de verdad me amas no tiene por qué acabar aprendí magia para volar sin volar pero abandonaron al coronel entre mágicas moscas triangulares pero nunca traca al barco a la vez en todos los ángulos de la verdad pero han cerrado el astillero de las horas inútiles de las manos vacías pero los días son excusas en un turbio páramo de fantasmas irreconocibles pero hace calor calor de pegamento en este desierto inagotable niebla estate tranquila no estoy dispuesto a matar a nadie que no sea mi sombra tampoco conmigo es el final no me dan miedo los molinos más gigantes dulcinea cuanto más lejos está nadie nos espera con los brazos abiertos siquiera la ambición de Sancho cansado sin comer y de andar solo te prometo esta historia la pienso terminar antes de que cualquier gran hermano arranque del fondo la memoria desde su mirada y voluntad pronto perderé el rastro de la esperanza tarde o temprano volveré a embarcar quién sabe bajo qué odio antiguo o nombre nuevo brotará el viento solar se acerca el desencuentro y no hago más que imaginar la historia del final es tan mía que no se va a escapar no me mires el culo yo escojo mi hogar inalienable por encima de cualquier interpretación de libertad yo soy mi única constitución aprobada democráticamente un iluso descendiente de la declaración universal ella la estrella polar mi principita quiero pensar sigues ahí platero desde que no está desde que no está he desarrollado la facilidad espontánea para llorar la memoria tiene la cola muy larga ahora la vida es más y más estrecha de repente me nublo por dentro para no encharcarme de culpa agacho la vista hacia los azulejos que pisaban también su sombra me invado de dentro hacia afuera con sus pasos firmes en mis huellas faltan todavía un par de infinitos para entenderme y cumplir ante sus ojos me dijo más de una vez que me quería con sinceridad dulce cálida y traviesa aún quedan días en los que avanzo contando los momentos de mi deuda de repente me lluevo por dentro en silencio para hacer justa su lucha desde que no está pasan lejos las horas y yo solo deseo la quiero querer más y que me oiga la delgada sombra el niño le pregunta a su sombra quién ha tapado el sol hasta dejarlo en los huesos quién se ha bebido su vaso de leche quién le encoge los zapatos cuando crece dicen que África está cada vez más cerca los dueños del país aparecen cada vez más gordos por la tele papá amanece cada vez más temprano mamá regresa cada vez más tarde el niño le pregunta a su sombra vacía en mitad de clase qué significa ser de hambre canción del verano para la hormiga y la cigarra el interés de la deuda soberana no cabe en un poema la poesía es infantil frente a dos puntos de la prima de riesgo el descenso de la demanda agregada o la eficiencia de nuevos mecanismos de esperanza otro como tantos idiomas insostenibles pero necesarios espacio para la publicidad deflación de lo que falta tasa de moderación del consumo adecuación necesaria publicidad y seguimos a la oferta crisis bancaria y rescatada además con desahucios y estafas impunidad publicitaria inmunidad del que paga la economía no cree en el mañana cuando se termina la obra las familias habitan en manos de maquinaria pesada ilusión cíclica una apuesta segura por la ignorancia ícaro el ángel ya no me mira a los ojos a la cara el ángel utiliza cola blanca para sus plumas gallináceas para vuelo ya no vuela ha nacido ha nacido el angelical artificio semi transparente semi piel semi manos semi salas ya no me mira me despelleja con su ojo de cristal su diana de contrato en la última página de los libros sagrados no están las soluciones para volar el ángel innecesario necesita licencia la gran migración no me gusta esa casa hace un tiempo dejó de existir sin embargo sigue ahí delante alguien ha tapado con pintura fresca las escamas despegadas por el sol y rellenado los huecos del viento en la madera crujiente el tejado pesa más cada más mordiscos traen los días a la desaparición mucho antes me gustaba pulsar el timbre y correr perseguido de esa extraña satisfacción conocerte jugar a jugar y no pensar sino en verte vernos más tarde ahora la odio casi tanto ojalá existiese hace un tiempo que no existe la casa y nuestro mundo existe la memoria que devuelve pasos entre gigantes caricias y antes rubores con remite la edad nos crece y fuimos poco más que juguetes aprendiendo a repararse el amor se va sin despedirse y si lo hace indebidamente queda su rastro para siempre acartonado en el jardín se vende las horas del reloj casi sin darme cuenta estoy empezando a rechazar moralmente a aquellos que consideran que el reloj marca las dos en realidad nunca son las dos los rechazo como seres inconscientes aduladores de la banalidad y cíclicamente hipócritas a conveniencia periódica empieza a odiarlos a pesar y consciente de que vivimos a tiempos dictados por la misma gota en su terca fantasía de pasar indelebles por el tiempo se empeñan se empecinan discutiendo y defendiendo bravamente sus dos y media sus tres menos cuarto a este lado de los ojos son las menos diez siempre fueron las menos diez y las menos nueve vendrán seguidas de las menos ocho así hasta las cero 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 nada que ver con las doce esta noche estoy solo esta noche estoy solo trayectoria intransitiva sumergido absurdo espejo roto blando húmedo esta noche estoy formulario exprofeso residuo quedo de la constancia esta noche encerrado misterio fuera del atlas ser que dar de ala esta mi cara opaca sucio fragor manada viento roto duro seco proposición preposicional a los hechos me remito ante la duda bajo llave cabe esperar con el rabo entre las piernas contra lo establecido de perdidos al río desde que nací en el brillo de tus ojos entre pasado y futuro hacia tu rostro hasta chocarme para besarte por la cara según la circunstancia sin pedir permiso sobre el horizonte tras la ventana durante el tiempo mediante el mundo ceugma de amor ni es blanco negro erróneo eficaz propio ajeno mudo locuaz esfuerzo recreo ciego perspicaz pulcro obsceno no es el amor núcleo del ser todo lo demás estromatolitos se llaman se llaman estromatolitos sedientos devoradores de luz a milenios defecando oxígeno bacterias como yo y como tú en mitad del universo seres vivos creadores de viento y lluvia dioses minúsculos diosas burbuja que queda bajo la primera atmósfera fósiles en estratos de historia muerta millones de arenas y aquí somos soy destripando el mundo a radiación y CO2 cuánto falta para la próxima generación nuestra mierda abono del próximo estertor para que me escriba un poema para que me escriba un poema he soltado el lápiz me han arrastrado los pies hasta mi puerta de lo bello frágil vida es lo breve lo otro es leve apenas copos de clima hermético en este piélago acristalado este trágico presuntuoso agitar de nieve que sujetan estas manos que guardan que sostiene para que me escriba me he cortado los dedos y la lengua me han mutilado los dulces labios y la escasa vista esto soy se supone lo que respira el amor cierta edad tan deprisa volver es llegar tarde irse a ningún sitio es quedarse para que me escriba me he propuesto escribir sobre ella una poesía verdadera mientras tanto mientras este extraño poema me escriba mientras su poesía quiera nadie vendrá a salvarnos nadie vendrá a salvarnos ninguna esfinge nos dirá si hemos acertado antes de afilar su ingenio los corruptos no comparten método ni criterio con los justos no reparten tampoco el triunfo que a los propios es ajeno al primer cuarto del 21 España es un atraco de 100 años a merced del préstamo usurero al amparo del político esperpento alternancia de los chupópteros nacionales simultáneo pillaje de regionales y alcaldes los clanes las tramas los reales las casas desahucios los crespones nadie vendrá a salvarnos la justicia peca en los pecados mayores dispone apenas de las minutas del ladrón a su alcance la mentira normaliza en las portadas que la verdad llega siempre tarde juego de niños chivato culpable sentencia sentencia austera si el fiscal se atreve a dudar de los fundadores a manos llenas tras el acorde no vendrá a salvarnos ni el rubor de los corderos ni el rugir de los militares también podemos subir al monte cultivarnos como quien se hace el valiente a esperar otra vez que la historia entierre lo que el miedo a tiempo no juzgue heurística de la normalidad todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros George Orwell ni los sabios son inmunes a la ignorancia ebria en dirección contraria la lectura el pensar la palabra inversiones del alma que no desgravan ni cubren el coste del mañana algo quizá aligera la deuda temprana tal vez si acaso ejercitan silencio y buen habla cosas tristemente innecesarias para construir una casa para pagar una casa para derribar la casa se aprende más de una bacteria que de mil farsantes de izquierda derecha izquierda se siente el calor de una estrella cuando se apagan las velas y la normalidad es tecera los normales compran porque no tienen conservan porque no venden venden porque no quieren normalmente a los normales no les gusta vivir viciando el aire talando árboles asfixiando mares los normales sólo quieren ser más normales que el salario mínimo y los beneficios sociales quieren ser plenamente normales rozar la exosfera con dedos de humo derribar un bosque de un soplido beberse el río de un trago y recibir los elogios de sus normales el saber sabiamente nos hace diferentes a cada segundo más ajenos más distantes de los maniquíes de escaparate los diferentes no sueñan con ser normales aspiran humildemente a que sus diferencias hagan a otros diferentes somos diferentes somos diferentes la memoria está poblada a bocajarro como aquel vietnamita como aquel dos de mayo dos formas de enfrentarse solicitar la certeza del terror no me mates mátame dos formas de despedirse expulsar un ayer definitivo somos diferentes incólumes sin embargo son los torrentes de plomo los mecanismos absurdos de quienes sólo juegan a los bandos somos diferentes somos diferentes creo que la amo creo que la amo no hay nada parecido a la seguridad en el amor hay alas hay vuelo pero el imperio de la gravedad sigue a merced de la experiencia los errores pesan hasta que llega una luz con su mirada nítida y me imagina entonces derramo la voluntad por el tiempo que no estamos ella y yo que no soy con ella todo lo que me gustaría ser cerca juntos amasándonos la confianza a golpe de descaros y confidencias aún no conozco su nombre y tal vez la amo no conozco su nombre verdadero no sé cómo se refiere a sí misma cómo late su aliento cuando no hay nadie cuando la soledad es su única compañía no sé si se encuentra cuando se busca frente al espejo palpando las simetrías las cicatrices abiertas las incertidumbres del cuerpo su nombre desconocido invisible imposible tal vez sólo amo su sonrisa como batir de esperanza o su piel como el color de mis amaneceres y ocasos su voz como un himno definitivo creo que no la conozco y sin embargo creo que la amo con la exuberancia del deseo y la quietud del infinito respeto que no la amo todo lo que podría todo cuanto me deja porque el amor es en su mayor parte previsión preocupación proyección de un futuro incandescente quizás por eso no estoy seguro y sólo creo en lugar de amar enteramente como se ama lo que no se tiene desenterrar la mirada cómplice que perteneció a otras dueñas de mi palabra y volver a usarla como la única la eterna la intransferible creo que la amo y sin embargo la amo así son mis creencias mis creencias asimétricas porque mientras la amo me desconcierta su amor por mi nombre desconocido imposible porque yo me miro en otro espejo y soy invisible creo que la amo porque un adiós no se cierra no devuelve nunca la entrega ni las fuerzas ni la valentía la amo sin embargo porque sólo pienso en y para ella porque si existe me aburre pensar en otra otra mente otro cuerpo otra persona otra otro que también soy yo creo que la amo porque me bastan sus manos para ser de viento y así mi forma sean las hojas que un día de tres otoños no es capaz de arrancar ya sé ya sé lo que me pasa hube de mutilar ciertas rutinas ruinas excavarme el torácico sueño suelto pero ya lo sé y no hay distancia que lo niegue ya sé qué soy y tantas otras la comunicación no será mi fuerte suerte y las caracolas siguen calladas halladas en mitad del bosque y tantas otras la cuna sonriente son lunas anilladas enquistadas al camino de la piedra que se mece verde yo y mil veces me miro al ombligo se calla su cara y escucha el humo de mi voz en las nubes ubres del silencio entre miradas después ya no sé la vida que viene el 99% de los responsables tiene menos de la mitad que el 1% de los culpables la vida es eso que pasa llegando a final de mes vacaciones un fin de semana son el ataúd acorde al PID ¿en qué colegio has estudiado? te falta experiencia para el puesto ¿te llamas Michael Jackson? disculpa no he ido a tramos negros ¿dónde te gusta meter el rabo? no me digas que eres de esos ¿qué cara tiene Dios en tus rezos? si no habla mi idioma es falso ¿y esa barba? ¿ese piercing? ¿esos pelos? ¡un tatuaje! ¡tapa eso! ¡tapa eso! la vida es eso que pasa mientras otros revisan anotan autorizan cárceles fronteras cánceres mirillas mientras otros huyen venden callan imaginan luces en la costa en las manos en los ojos tras esas caras infladas de botox por ella tengo que ir todavía no he ido tengo que ir pronto enfrentarme solo a su espacio fértil amplio como un silencio y sonreír agradecido a su palabra de tierra estar estar con ella quedar con el significado que guardo detrás de su fotografía quedar en mi memoria con ella plena tengo que ir a ver cómo está comprobar si late todavía aquí dentro su misma fuerza crecer de una vez por ella juegos de lenguaje los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente Ludwig Wittgenstein yo significa espejo una ciudad habitada por tantos sujetos abiertos a veces omitidos a un párrafo la casa es una casa si se usa como casa si no es un edificio un desahucio una estafa al arquitecto al vendedor de cemento al que coloca los ladrillos un museo sin importancia yo no es el espejo de yo mismo tú siempre serás distancia él irremediablemente ajeno nosotros el refugio vosotros vecindad del enemigo ellos mafia inagotable la frontera son alambres de miedo filtrando el acento de que no es mesurable por los números de su atuendo yo soy un hermano del término innecesario se dice se define a un extremo del significado yo como metáfora del margen amor centro de mi vocabulario sol de mi sistema sintáctico ortografía de mis labios contigo poeta es más sinónimo yo significo espejo de cómo olvidé todas las palabras 1 una vez me enamoré 1.1 no hablaba mi idioma 1.2 decidí callar 1.3 ahora la amo entre mis dedos 1.4 sus ojos son de primavera 2 la enfermedad es un viaje con la vuelta abierta 2.1 la mortalidad es un síntoma 2.1.1 la imagen es eterna 2.2 mi amor no la salvó fue su biología 2.3 y una doctora y un enfermero 3.1 el temor nos hace amar con firmeza 4.1 el amor nos hace temer dulcemente 4.1 el olvido está hecho de escombros 4.2 ningún edificio sobrevive sin reformas 5 ella se curó y me sigue amando 6 ella me curó porque me ama 6.1 la salud es a la vida lo que el amor es a la felicidad 6.2 imaginar sin sus gestos es lo más parecido a la incomunicación 7 el tiempo se divide en horas y en hechos 7.1 su mirada expresa más que cualquier voz 8 se acaricia el vientre cuando quiere ser madre 8.1 le beso el ombligo cuando la imagino dando el pecho 8.2 nacimiento y muerte sirven para lo mismo 8.3 el amor sirve de balanza y contrapeso 9 espero que se haya enamorado alguna vez 9.1 al menos un simulacro 9.2 por lo menos una chispa como un incendio repentino 9.3 los ojos no mienten 9.4 ni siquiera al resto de seres vivientes 9.5 ni siquiera a las piedras 10 una vez me enamoré de repente 10.1 de repente olvidé todas las palabras con significados que ella desconocía jugar al escondite escondite es búsqueda búsqueda de la inadvertencia ante semejante lluvia caen planetas como ídolos sobre charcos ocultando grúas el compromiso es para los suicidas las grandes creaciones cuestan la vida porque valen la existencia y la intriga destruir es ir a la caza la pericia de los siglos resumida a más plomo en la herida el trofeo como amnistía de la vergüenza la huida siempre es reveladora quien se apresura en la codicia pierde el don la oportunidad la inocencia de quien aspira a seguir jugando oculto tras su hora a la espera del momento para salvarlos usted está usted ¿estad usted loco? loco está usted loco usted está usted y yo no le digo nada quien diga lo contrario loco miente usted está usted usted está y yo soy el loco para estar hay que creer ¿loco? espere usted ¿loco? un segundo primero ¿loco? ¿está usted? hay que estar loco para creer que la fantasía no es real usted me entiende un loco miente ¿está usted? loco hay que estarlo para creer que la realidad es así no le entiendo a usted tiene ojos de usted de mentir quítaselos cuando se refiere a mí ¿de usted? ¿de quién sino? del Fermín del Sancho y del Romeo hay que estar Julieta para creerlo Majareta lo que yo digo está loco ¿para dividir? ¿para separar? ¿discernir esta loco? locura es poco en invierno naturaleza sináptica ponía en el informe ese loco del imposible no sé qué esa bata de usted de cuánto sé y pobre de este no lo diga porque sueño yo no lo estoy tanto ni usted y sus ojos de cuervo encendido de eslavo sonámbulo pidiendo respeto de amigos invisibles hay que estarlo para soñar usted no sueña mucho y así va a quedar miente usted miente usted está usted usted no lee nada y así va a quedar tapadura está usted está boca blanda usted no dice nada y así no me cree sí ya cree usted que estoy loco por creer por soñar y no lo creo porque no estoy con usted loco usted lo loco su mundo de tiroteo sangrante lo loco su mundo de dinero caliente loco loco su mundo de sueño sin dormir loco loco su mundo de querer estar solos lo loco su mundo loco de miras cortas corta las faldas y alargada obscenidad profesa locos los sacrificados y los que miran desde abajo para qué locos los pobres sin derecho a un abogado un psicólogo del miedo parece usted ya se lo he dicho yo soy Tyler porque sueña leo lo está y pasa las noches conmigo y con el gato el gato que usted dice que no maúlla ni araña ni se lame el cuerpo y después pseudo caníbal arrepentido escupe bolas de cuerpo arrancado y debajo del sofá loco está el que embarca con sed usted que está usted y en su derecho a proclamar la verdad y afirmarla como verdad loco está usted y loca su firma loca está la verdad alma de cántaro llueve a cántaros la piel es como un cristal vida encascada paisaje y compañía dispersos en la memoria el rastro de las caricias sobre el vaho de lo inconfesable la tormenta está formada por minúsculas tormentas a veces juego a las montañas ella duda del desierto atravesando mi garganta llueve a cántaros la fuente se aleja el deseo es una declaración amor amor confesión declaré abrazado a su cuerpo territorios de mi alma el puente capital del deseo confesé abrazado a su cuerpo los conatos de la ausencia el papel negro y bailar sin amor un problema está hecho de problemas hoy sin embargo llueve suena el tocadiscos parece un microondas lo mejor de sus regalos era conservarlos en la piel promesas como nubes abstractas bajo la lluvia un país llamado fraude hay quienes cobran la baja mientras trabajan y quienes trabajan pero nunca cobrarán paro hay quienes se dan de alta y no trabajan y quienes son pobres y o trabajan y o como esclavos y o sin contrato política de empleo sin empleados política de intermediario no hay dinero para ideas migaja pero cada mes se descorcha una tarta de cincuenta pisos cimentada en facturas falsas allí anida los buitres de corbata allá donde mil bocados no destacan hay quienes trabajan toda su vida pero no gastan ahorran guardan para los hijos de los hijos hay quienes gastan lo que no ganan porque antes se derrocha lo inmerecido qué empresario contrata una semana al año cuántos enchufados maman de un autónomo el que más rápido gana más invierte en abogados el que más pronto pierde más impuestos le ha costado hay quienes muerden día tras día y ocultan los dientes dorados entre los cómplices de suma filia otros víctimas y verdugos hartos de mendigar en misa pasan el día entre asesinos arrepentidos de robar gallinas escribir malditos ahora tienes que decirlo bien alto y bien claro decirlo bien nada de susurros de altavoz descabezado como tú sabes ya saben de lo que eres capaz cuando te escondes acuérdate de la fuente agárrate al pasado y surge como un árbol inesperado acuérdate de nosotros de los que ya no estamos tienes fracturas pendientes con la justicia crecer por las cuestas del ocaso hay segunda vez acaso no puedes quitar una coma sin quitarte de en medio busca la verdad como un verbo en el diccionario de antónimos estás harto ellos esperan y tú no avanzamos te lanzas al vacío a la red blanca que imaginas en el pozo la líquida seguridad de los años humanos del mundo escribíos escribid vuestro nombre de futuro en otros ojos mirad lejos del nosotros mirad distinto mirad impresionismo mirad abstracto dejad de miraros entre vosotros señalando al loco escribid malditos escribid mientras podáis sujetaros con tres dedos de esperanza escribid bien alto y claro prefiero escribir una vez quise ser bibliotecario para matar moscas en el trabajo regañar a algún huérfano de libro traslucir sinopsis de una máscara adivinar la asignatura pendiente detrás de la primera edición raras veces se encuentra una pluma brillante a la gente le gustan las marcas a lo sumo las cicatrices al lector amar velar los muertos que nunca mueren y sin embargo existen no quiero ser escritor prefiero escribir la marca de la fama es el lastre de la observación y no es país para honestos alguien me dijo que dolía como el hambre o la malaria que te mata poco a poco a pesar del siglo al principio no hay síntomas a los pocos días te deja con la cabeza vacía como una canción en blanco y negro te duelen las noticias la verdad es un estigma y no confundes la versión con los hechos entonces te ríes te burlas de tu propia ignorancia de los estandartes y ya es tarde alucinas vives en una celda y te crees libre y actúas a pesar con la cabeza llena de blancos inviernos de horas caducifolias y ya es tarde de amor a lomos migrando de pájaros salados a cada rato el sol de la timidez me lame la nuca eriza las ideas en atascado fluir del verbo lengua sin idioma paladar sin verso ¿a qué sabe un poema? ¿de qué color son los sueños? blanco, amarillo violeta amargo si no es compartido sus labios ¿a qué saben con los míos? ¿y los míos? ¿acaso saben de sueños? me mojo los labios y repito la jugada ¿a qué saben sus labios con los míos? ¿por qué sus labios? ¿acaso con los suyos estos serán más lúcidos menos míos? muérdete la lengua que sangre el idioma sus sinónimos de jerga desarmada anegue a tragos tu ironía desencantada sus labios son suyos y más suyos son los míos cuando su baile nombra los juncos pronunciados de brisa los suspiros de mariposa anhelante arrullo de melodía vespertina creo en los labios la fortaleza de los suyos mis besos se los guardo sus besos los entregue a cada rato hay un tiburón en la bañera hay un tiburón en la bañera ya le he dicho al pequeño jardinero que deje tranquilos los rosales él nada erre que erre dice mi coach que le lea cuentos por la noche mal consejo para eso le pago le pago mal y tarde para que no se confíe el color del kiwi me dan ganas de cagar reír provoca ligeras pérdidas de memoria el muy cabrón dice que me quiere así da gusto todavía quedan píldoras bajo la alfombra así da gusto me están diseñando una capa atmosférica no me convence el ambiente familiar la corbata no combina bien con el ajuar quiere que le compre una mascota le pido que se conforme con el canguro un pez quizás le he dicho que de eso nada no pienso cuidar de Nemo ya tenemos un tiburón en la bañera pluma los pájaros no lloran agua distante y solidez la lágrima del iceberg la sombra ingaseosa sedimento de la opacidad el mar como consecuencia o profundidad la almohada del retorno eterno retoño de la adversidad quizá pronto me toca lo que es de todos a todos toca de su suavidad la pluma blanda pluma alada de ave de rastro de libertad los pájaros no lloran simplemente dejan de cantar así es imposible dame un minuto por favor me gustaría hablar en este aciago día sobre la sobre la paz en el mundo aprovecho esta a ver si me dejan esta importante recepción para defender defender aquello que todos tenemos que tenemos en común defender los derechos los derechos universales como garante como garante de la de la civilización en este aciago día a ver si para allá con perdón en este aciago día apelo a la voluntad de los individuos para con la dignidad de de los pueblos y termino termino ya seré seré breve la paz es un la paz es un derecho un derecho imprescindible 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 para la supervivencia la supervivencia de la especie ¿ha terminado? no siguen cayendo las bombas siguen cayendo lo siento así así es imposible no puedo decir que la amé lloraba con los ojos en alto sin pasarse las manos por la cara lloraba con orgullo mario benedetti no puedo decir que la amé sería mentir la amé eso es cierto pero no fui yo fue un extraño ser una cándida y pueril imagen de mi rostro imberbe de mis ojos dulces y sonrisa complaciente tal vez es extraño la amase ojalá que sí ojalá la amen siempre como merece por mi parte solo puedo decir que nunca la amé que no sé su nombre nuevo y dudo que su bondad se agote la mía aquella imagen amó sin medida el tiempo suficiente amó fuera de los límites del límite la amó hábil y ardiente pero yo no puedo amarla no puedo amar en presente aquella figura libre incandescente nunca la amé como amaré siempre el recuerdo ajeno de la tersura que no existe como si el amor como si el amor como si la vida reducidos a este casi todo casi juntos casi siempre ella aquella lejana forma de expresión balanza en equilibrio de días fugaces de atmósferas infinitas tú esa lejana danza de intenciones suspiro de noche arena de reloj inagotable atmósferas de deseo yo este lejano ser que respira sin aire no puede ser amado de tal modo ni mirarse en aquel infinito espejo ni entregarse nadie ni todas las nadies podrá amarme como ella a través de ella como aquella ya no dejo que me amen el muestrario y yo la imagen de mi feliz que tú me has dado José Ángel Valente quise que viera mi muestrario de amores disecados se asustó me preguntó por esos huecos no te preocupes son crisálidas me preguntó por los alfileres vacíos no te preocupes no volverán la metamorfosis de la soledad asusta el cadáver sin membrete los oasis espejismo sin tregua no te preocupes es mi historia me preguntó por los alfileres vacíos no te preocupes son mariposas esa sensación de diario deshojado la edad no perdona su evolución el tiempo el ritmo de otra canción abrió sus alas con una sonrisa no quiero ser mariposa ruiseñor ruiseñor busca que te busca una cáscara llena de ojos cortinas de la banda tibia sobriedad pecuniaria a estas alturas de la vida canciones desaparecidas gargantas de ausencia pañuelos y despedida afilada busca que te busca a estas alturas afilada busca que te busca uñas de girasol disecadas capas óseas desdicha figura el pelo no deja de crecer amapolas petrolíferas números lista sin listado tarde a hogar silenciosa catapulta histórica aéreo sótano a protesta sucia a estas alturas sótano busca que te busca